¡Suscríbete! Tiene tu flechita, no está nada más. No está nada más. Vale, parece que estamos bastante en el chile. A veces por aquí hago un animal y me puedo tirar un poquito de piel. Y me hago... Paracaídas para viajar hasta la siguiente... Hasta el otro lado de la isla. Porque encontrarse un animal por aquí... Surgueselo bastante como un pinical. Vale. ¡Mierda, luz! ¡Mierda, luz! ¡Quién ha muerto ya! ¡Fue asesinado por su chido Laxu! ¡No me jodas! ¡Creo que voy a morir, chavales! ¡Uff! ¡No he muerto de milagros! Porque he picado ahí, tío... Y se me ha puesto todo el inventario de golpe, tío. ¡Guau! El peso aquí va a ser licencial, tío. El peso aquí... Estoy dándome cuenta que va a ser muy licencial, eh, hermano. Casi muero, tío. Casi muero, tío. Voy a hacerme una lanza. ¿Qué me falta? Madre la isla. ¿De cuánto pico? 60 de madera pico. Me cago en la isla, tío. Vale, 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 vale. ¡Uy! Rayo rojo, rayo rojo, chavales. Rayo rojo, eh. Ojito, eh, compañero. Ojito, que tenemos ahí un buen rayo rojo, eh. Vale, lanzas hechas. No hay más. Eh... A ver, primero de todo, vamos a calcular una buena... Porque ya sabes que aquí está petado de mirañas, tío. Se nos puede liar parda en un... Parda en un seguro. Uy, ¿sabéis lo que se me ha olvidado? Lo que... Mírala, mírala. Mira que le he dicho, eh. Eh, ¿sabéis lo que se me ha olvidado? Subir, tío. La fortitude Se me ha olvidado subir la fortitude Me he hecho subir la fortitude Como alma que lleva el diablo Estoy muy F, chavales Estoy muy F Vale, pues vamos a probar No me voy a meter con la emoción No me quiere meter con la emoción Que pesada, bro ¿Quién ha muerto? El abuelo fue asesinado por el dos que se no va Necesito hacer esto Sílix sin piedra Vale, vamos a probar Sílix más piedra Vale Más piedra Vale, más piedra Quiero hacer los hornos rápido, chavales Contra más rápido hagamos los hornos Que es lo importante Antes tendremos metal Y antes podremos ir a reventar a la gente ¿Vale? El daño cuerpo a cuerpo Al principio está bien Pero más adelante ya Aquí está No más No más Necesitamos subir niveles Necesitamos subir niveles Necesitamos subir niveles Vale 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 Más piedra Tenemos fotos Forja Ya Tenemos suficiente ya Con las dos forjas En realidad Pero vamos a matar Unos cuantos bichos más de estos Joder Tío Tío ¿Qué le da esto? Vamos a la meganeora Que luego se nos ríe Joder ¿Ha huido? ¿En serio? ¿Qué pesado? Tío En este juego Te lo juro Que las meganeoras Son Son Mira cuántos hay ahí Chavales Mira cuántos hay ahí Chavales Más fortitudes Chavales ¿Quién ha muerto? Chuchito Fue asesinado Por Tari No sé quién es Tari Pero Vengámonos Chavales Vamos a ir por aquí A la mierda Chavales Estoy muerto Chavales 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 ¿Qué pasó? Me gané buenas, hermano. No, no, te lo juro que no tengo ni idea de cómo cojones esa droga. Te lo juro que no tengo ni la más mínima idea de cómo cojones esa droga. No tengo ni idea, la verdad. O sea, no sé si se me ha parecido Jesucristo y me ha dicho hola, buenas tardes, ¿eres el elegido? O yo qué sé, hermano. Pero no tengo ni la más mínima idea de cómo diablos se ha salido de esa mierda. Es impresionante. Es impresionante, de verdad. Madre mía, chavales. Madre mía, chavales. O sea, es un plan de... Me ha aparecido aquí como 19 tibes. Así es, por lo que viene siendo a ser la cara. Vale, podría hacer ya... No, 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 no. No, 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 no. Vale, que hay aquí, que hay aquí, que hay aquí. Otro, otro, de hecho... Lo que parece que podemos colocar aquí el metal para que se vaya a faticar, ¿verdad? La tijera esta, obviamente. Me la voy a equipar El casco este también, que tiene más armadura Y las botas estas, pues las tiro De la vez por saco a las gotitas Vale, necesitamos madera Chavales, necesitamos mucha madera Para guardar cosas ¿Tiene que ser asesinado por código Alex? Código Alex está fuerte, ¿eh? Código Alex Código Alejandro Está fuertísimo, ¿eh? Tengo mucha comida, tío Es que te cuesta pesada comida, tío Es que no puedo llevar nada, ¿eh? Tío, casi, apenas puedo llevar una mierda Vale, vamos a colocar aquí la madera Para que no se apague esto Vamos a cerrar los unos primero Ahí está Para que vaya haciendo carbón Para que luego necesitamos para la pólvora, ¿vale? Más peso, tío, necesito más peso, tío Si es que al final Es lo importante, el peso, al final Vale, aquí ya tenemos esto ¿Cuánto vale la herrería, tío? ¿Qué vale? Metal, piedra y lo otro, ¿vale? Vale, el metal lo tenemos aquí Esto lo tenemos aquí Y ya ahora hacemos la herrería, ¿no? Ahí está Perfecto ¡Soyle, Pablo! ¡Gracias por su supermano! ¡Madre mía, chavales! Estamos un poquito En la mierdecita Nos voy a mentir Vamos a dejar aquí varias cosas Porque la verdad es que Estamos en punto La verdad, compañero No os voy a mentir Estamos un poquito en lo que viene a ser la mierda Pero bueno, no se os animéis Ahora cojo esto de aquí Lo pongo aquí Creo que puedo hacer ya Vale, ¿qué me falta? Para hacer un pico Piel Tengo piel Sí, tengo piel Tengo piel Vale Armas Polición Cuerpo a cuerpo Aquí pico Vale, vale, vale De aquí que necesitamos más metal Vale, vale, no pasa nada Vale Con esto Ya lo tenemos mucho mejor Para ir a picar Metalito Vale Y ahora con el metal Que se está generando aquí Uy, que este ha caído de nuevo este A ver qué hay Oh, un escudo Un escudo Flechas narcóticas Más metal Una flecha ¡Uh, balas, chavales! Balas Otro pico Mirilla Para más granadas Esto Bueno, la verdad es que las cosas de aquí Tampoco es que sean la leche Esto hay que cogerlo porque Escafe Para necesitarme de nuevo Lo que importa es esto Porque esto, el aceite este Va a servir para hacer granadas Aquí vamos a poner más De esto La obsidiana No sé exactamente Muy bien para qué Voy a poner esta Que tiene más armadura Esta la voy a dejar aquí Todo esto aquí Las balas también Las voy a dejar todas aquí Las balas ¡No, las flechas no! Vale, vale, bien Todo esto aquí El escudo también Lo voy a dejar La mirilla Estas balas también Todo esto también Vale Vamos a por metal, chavales Aquí hay metal Llegamos los soplos de metal Joder Ah, es metalísimo en el peso ¡Hasta la mierda, tú! Cuenta Quedan nueve personas todavía, hermanos Yo en cuanto Tengo armadura de metal Y eso Yo ya voy a ir a cazar Voy a ir a la caza ¿Vale? Creo que voy a tener que hacer A ver si encuentro algún animal Mira, ahí hay un trigger Algún animal que sea fácil de matar Para pillarle la piel Y ya de paso voy a beber agua Que ya sabemos que el agua es muy mala En este juego Vale, a ver Bueno, mira Tengo mucha piel Perfecto Ahora con esto hacemos más hornos Y así tenemos mucho más rápido Lo del horno A ver, ¿cuándo vale el horno a este? Tío, nunca me acuerdo Madera y fibra Vale La fibra la pillamos más rápido Fibra además no pesa mucho Así que quitan mal Bien Y la maderita aquí sí también Venga, aquí hay fibra Uy, estoy pillando piedra Me voy a cansar del peso Vale, fibra la tenemos Vamos a picar a la madera Vale, voy a intentar hacer otro Así tenemos dos Vale, este ya me lo voy a poner un poquito más en salud Un poquito de energía Para correr un poquito más Qué mierda Hay un tío ahí Y no me ha dado ni cuenta Unos guantes no necesito también Unos guantes no necesito también Y no te cu聊 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay, Dios mío!